Siete cuarenta y ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Armando Camino, médico psiquiatra. Lo invitamos a un diálogo dado su amplia experiencia. El presidente Novoa anunció en uno de sus primeros días de mandato que derogaba la tabla de drogas. Pero aquí hay un problema legal por un lado, como hemos hablado hace poco con el constitucionalista doctor André Benavides, la implementación en el ordenamiento jurídico, la necesidad de una reforma al código penal, la vinculación frente a la sentencia 717-CN19 de la Corte Constitucional, que avaló la constitucionalidad de la tabla y que sólo ordenó adecuar al COIP a los estándares fijados en ese fallo. Un lío para fiscales y jueces, cómo van a implementar si se deroga la tabla. Este lunes está prevista una reunión en el Ministerio de Salud precisamente para viabilizar lo que ha dispuesto el presidente. Pero aquí viene de llegarse a implementar y superar el tema constitucional legal, viene el tema de la salud pública. El artículo 364 de la Constitución dice que las adicciones son un problema de salud pública y al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo. En ningún momento se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Entonces, cómo implementar desde la visión de la salud, doctor Armando Camino, este tema un poco espinoso por su implementación. Buen día. La invitación siempre ha sido un tema demasiado polémico y tan manejado y tan comentado realmente sobre el consumo de sustancias. Si hacemos un poco de historias, hay muchos años atrás existían estamentos que se encargaban realmente en lo que era la prevención y tratamiento en el consumo de sustancias. Y es así que los mecanismos de prevención decían la participación inter y multidisciplinarias, principalmente desde el punto de vista médico, y también la participación de múltiples instituciones del Estado que participaban en todas estas características que tenían que ver mucho con el consumo de drogas. Entonces, lamentablemente, hablar de drogas, primero debemos todavía comenzar a sensibilizar, y han pasado tantos años de un comentario que se hizo tal vez hace unos 20 años atrás, de que el consumo de drogas es como el cáncer. Y si no se trataba a tiempo, el cáncer iba a crecer. Tal es así que 20 años después, ya no hablamos de fármacodependencias, ya hablamos de polifármacodependencias, y ya tenemos múltiples drogas adicionales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tenemos que comenzar nosotros a educar, y una vez educada la población general, y educar a las personas que están implicadas en este caso, en este tema, ellos sepan manejar realmente y tomar decisiones con respecto a las drogas. Las drogas por sí, por sí. El hecho de llevar a consumir drogas siempre se ha hablado de que es por curiosidad, a factores etiológicos, que por curiosidad, que por vecindad, que por la influencia de las características de publicidad. No, no, no. Se hace llegar a un estudio, hay estudios de cuatro años, chiquitos, pero hay buenos estudios, en donde se llegó a determinar realmente que el modelaje influye muchísimo el consumo de drogas. Si estamos en ambientes donde hay consumo de drogas, se consume drogas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora, desde ahora en adelante, ya desapareciendo, es que desaparezca esta tabla, si de consumo o de posesión de drogas, sería comenzar a trabajar nuevamente con el estamento o la institución del Estado, que sabe hacer cargo directo de este proceso y este problema, que lo sigo diciendo yo que se llama cáncer, es el hecho de comenzar a intervenir haciendo ya prevención, pero la prevención comenzando desde épocas infantiles. Hemos tenido pacientes que ya comienzan a consumir drogas desde los ocho, nueve años de edad y a veces los programas de prevención comienzan prácticamente entre los diez, doce años de edad. Entonces, si no comenzamos desde ahora, no podremos hacer nada de esto. Y lo segundo, saber y entender que no es lo mismo un consumidor de drogas de las siguientes características, no es lo mismo un usador que un abusador, que un dependiente. Es lo que nosotros tenemos que comenzar a conocer y en base de esto los procesos de intervención son distintos. Por poner un ejemplo, el tratamiento por consumo de drogas de un usador puede ser psicoterapéutico o grupos de autoayuda, los consumidores ya abusan, inclusive al que tiene esa enfermedad de la adicción, que es la dependencia a las sustancias, necesitan un tratamiento ya médico. Y es por eso hablamos del tratamiento inter-multidisciplinario, psicoterapéutico, psicofarmacológico, grupos de autoayuda, instituciones especializadas. Entonces, todo esto nosotros necesitamos hacer porque no es un tratamiento desintoxicar. Ahora, el tratamiento real de un paciente por consumo de drogas es deshabituar. Entonces, los procesos de tratamiento, por eso son tan largos. El tratamiento es de desintoxicación, deshabituación y reinserción social. Son términos que ahora nuevamente los estamos desempolvando para nuevamente hacer conocer que todas las personas que van a trabajar o van a estar en este proceso, tomen en cuenta estas características. Y lo otro, no nos olvidemos que el paciente que ya está inmerso en el consumo de drogas se producen cambios importantes en su comportamiento. Y tal es así que a muchos se les relacionaría con conductas delincuenciales por el costo que tienen las drogas. Entonces, todos los estamentos cada vez son más grandes y la toma de decisiones tiene que ser con la participación de personas que conozcan con respecto a lo que es el manejo de las adicciones y el manejo o controles de centros o tratamientos especializados dependiendo del modelo que podría servir para instaurarla aquí en nuestro país. Doctor Camino, en ese sentido usted ha hablado de las tres clases, el usador, el consumidor y a quien es adicto. ¿Cómo tratar de manera diferenciada a estos sectores? A ver, cuando nosotros hablamos de todo esto, primero debemos entender que toda persona que consume drogas es un enfermo. ¿Por qué? Por eso está tipificado en una clasificación internacional de las enfermedades mentales como trastorno mental y del comportamiento por el consumo de sustancias. Entonces, aquí están las drogas legales y las drogas ilegales, los estupefacientes y los psicotrópicos. Entonces, si es un trastorno mental como tal, tiene que ser tratado como una enfermedad, como un gran síndrome. Y un síndrome es una enfermedad súper grande que tiene signos y síntomas y por lo tanto tenemos que tratarlo a cada uno de esos signos y síntomas para que tengan una mayor posibilidad o probabilidad de que estos pacientes por consumo de drogas tengan una recuperación. Pero una recuperación funcional, que no es lo mismo una desintoxicación. Recuperación funcional es volver a reinsertar en su entorno y ese entorno nuevamente que puede ser la familia y puede ser prácticamente la parte laboral. En la experiencia que yo tengo en drogas, además de casi 30 años, se ha podido hablar realmente que el consumidor de drogas adquiere una conducta y un trastorno de personalidad y de comportamiento. Y por eso se habla de que el paciente por consumo de drogas, una de las características es la manipulación y la mentira. Y otra de las características, toda persona que consume drogas se queda solo. Muy pocas familiares o amigos o gente cercana se quedan acompañándole en el proceso de tratamiento que es de toda la vida. Por eso el tratamiento hay que saber diferenciar de usador, abusador y dependiente. Cuando existe una tabla, esta tabla determina las dosis tope que puede llevar cada paciente o cada persona, permitido, no con características de consumo de tráfico, pero sí podríamos hablar definitivamente de que es una forma de consumo. Pero lamentablemente las características del consumo de drogas es tolerancia. Quiere decir que cada vez la persona va a necesitar dosis cada vez mayores para poder tener la misma satisfacción que tuvo al inicio. Y eso lo produce dependencia. Y la dependencia es que el cuerpo se adaptó a estas sustancias y es la dependencia física y psicológica. Esto es igual que un automóvil. Un automóvil que está acostumbrado a ponerle gasolina súper y después le comienza a poner gasolina extra, el carro comienza a cascabelear. Eso se llama síndrome de abstinencia. Entonces, cada vez que vemos estos criterios, volvemos a toparlos y deberíamos, sí, nuevamente, sentarnos en mesa de trabajo y comenzar a generar y elaborar nuevos protocolos o nuevas guías o readaptar los protocolos que ya existían acá en el Ecuador para el tratamiento del abusador y del dependiente. Doctor Camino, en ese sentido, ¿qué va a pasar en la práctica si se decide el fin de la tabla de drogas para afrontar incluso en la parte legal, porque fiscales y jueces, cuál va a ser el parámetro por un lado y por otro, este gran desafío de establecer programas de prevención, de información, de control de consumo de drogas? Yo pienso que aquí sería una cosa extremadamente difícil y hace muchos años atrás se trabajó bastantísimo en esto de drogas y en tu modelo de tratamiento acá al país, que eran las comunidades terapéuticas, modelo cognitivo-conductual, un modelo de EITO, se popularizó, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo, y se observó que este modelo conductual cognitivo ayudó mucho para muchas personas que tenían una dependencia de sustancias. Pero muchos de estos centros cerraron realmente porque existieron muchas condiciones, tanto por los que crearon los centros como las leyes que se imponen para el control de estos centros. Pero la idea es, aquí en el país se cuenta con pocas instituciones que verdaderamente hagan el tratamiento completo de lo que tiene que ver con el tratamiento en adicciones, no solamente con vivencial, no solamente con grupos de autoayuda, sino con tratamiento psicoterapéutico, con tratamiento de médicos clínicos, médicos, con todo, inclusive el equipo inter y multidisciplinar en salud mental, que es la parte de la psiquiatría, la psicología, trabajo social, terapistas de familia y la espiritualidad, que siempre ha jugado un rol importante en los este tipo de tratamientos, este modelo de comunidad terapéutica. ¿Qué hacer? Nuevamente comenzar a tomar lo que ya se hizo, lo que ya se hizo, no es que inventarlo, los estamentos que se encarguen de prevención y los estamentos o instituciones que se encarguen del tratamiento. Y para prevención y tratamiento tiene que estar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, o sea, todo lo que ustedes tienen que ver, el tratamiento, tiene que estar el Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones afines para que se puedan realizar los modelos de tratamiento. ¿Qué hacer desde el punto de vista? De hecho, tiene que ser primero considerado en la Constitución de que el consumo de drogas es una enfermedad y como tal tiene que recibir tratamiento, sí, porque es un problema de salud pública y es un tratamiento de una enfermedad a largo plazo. Siempre se ha hablado, y seguiré yo por lo menos hablando, de que el consumo de drogas es una enfermedad de toda la vida y es una enfermedad crónica, no transmisible y como tal tiene que ser interpretada de esta manera para que entre en todo el proceso de tratamiento. Tiene que basarse en estadísticas y realidades de otros países, sí, tiene que manejarse realmente a todo lo que tiene que ver, sí, con los famosos modelos de tratamiento, pero con dosis reales de consumo, sí, hay que ver quién va por patrocinar y encabezar todos estos equipos de trabajo, sí, para que tengan un lineamiento general. Le pongo ejemplo, nosotros hace muchos años trabajamos directamente del Ministerio de Salud Pública, pero en coparticipación directa con el Ministerio de Gobierno y en ese tiempo había el CONCEPT. Y el CONCEPT se encargaba de todo lo que tenía que ver con todo lo que es prevención, tratamiento, juntamente con el Ministerio de Salud Pública. Y lo que tiene que ver con todo esto, la parte legal en todo el Ministerio de Gobierno. Pero esto tiene que ser muy claro, porque ahora sí va a ser un poco más difícil, porque al no asistir a la tabla, toda persona que tenga posesión de drogas, lo mínimo que, dosis que pueda ser permitida, o posesión lo mínimo posible, el paciente tendrá que ser, lamentablemente, por la ley arrestada. Y cuando eso sucede, ingresan a centros de perfeccionamiento, que son las cárceles, y ahí comienza a haber una conducta mucho mayor, porque se perfecciona en el consumo de drogas. Entonces, si vamos a las estadísticas, que lamentablemente es el año 2019, ya existieron más emergencias psiquiátricas por consumo de drogas. Y más de esos 90 mil pacientes que asistieron a emergencias o consultas, prácticamente un 50 o 60 mil eran reincidentes, o sea, volvían a recaer, y volvían a recaer. La característica del consumo de drogas es las recaídas. Y si hay recaídas, ¿cómo proceder con un proceso de rehabilitación, que es fundamental, doctor Camino? Aquí hay cosas tan, tan sugerencias, tan importantes. También, lamentablemente, para la intervención médica, o la intervención de cualquier tipo de tratamiento, todo paciente tiene que dar la autorización, se llama el consentimiento informado. Si no hay la autorización de un paciente para que me sometan a un tratamiento, no puede ser ingresado o tratado para esos dependientes al consumo de drogas. Lo que pasa es que la gente, yo soy psiquiatra de muchos años, yo he visto, y por eso siempre tengo prácticamente un estigma tipificado al consumo de drogas, porque tengo muchos pacientes por consumo de drogas, principalmente por estupefacientes, alucinógenos, que hacen psicosis tóxicas. ¿Y qué es la psicosis tóxica? Para que me entiendan, es como decirles esquizofrenia. Y en algunas personas con personalidades predispuestas, tienen la puerta de entrada a la esquizofrenia. Otros pacientes por otro tipo de drogas, hemos visto, por ejemplo, los estimulantes del sistema nervioso central, hemos visto personas que tienen cambios de comportamiento severo, son demasiado violentos, son explosivos, tienen una poca tolerancia a los estímulos, tienen una pérdida de control de impulsos. Entonces, los tratamientos que nosotros hacemos de esto, es ayudar a que se produzca un control, ¿sí? En la conducta del paciente, con todo el equipo, y lo otro, desintoxicar y deshabituar. No es tan fácil la retirada de drogas del organismo. Hay que hacerlo de forma paulatina, porque también podemos llegar a complicaciones, como puede ser las convulsiones, el coma o la muerte de los pacientes. Doctor Camino, ¿y cómo atender de forma integral los casos de personas con adicciones a drogas para reducir el microtráfico? Primero, lo que tenemos que hacer, siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, que es mejor prevenir que intervenir. Es mejor prevenir que mil miligramos de cualquier medicamento. ¿Cómo hacer? Comenzar a trabajar desde ya, en todos los efectos, las complicaciones y las consecuencias que lleva el consumo de drogas. Lo estamos viviendo de día a día. La inseguridad, los niveles de violencia, los delitos de alta connotación social, casi todos ellos están implicados con el consumo de sustancias. ¿Sí? ¿Y qué hacer con todo esto? Ya comenzar a delimitar las intervenciones de cada una de las personas comprometidas en este proceso. Nosotros como psiquiatras siempre hemos estado claros en todo esto. Tal es así que siempre hemos estado tratando pacientes con efectos, bajo efectos de sustancias, con intoxicaciones agudas, intoxicaciones graves, ¿sí? Con cambios de comportamiento severos, inclusive desde el punto de vista legal. Las pericias psiquiátricas o las pericias psicológicas que se hacen en pacientes con delitos, con gran impacto social, que siempre han estado bajo el estamento de posesión de drogas. Entonces, yo pienso que lo que debemos nosotros es primero volver a delimitar que lo que tiene que ver con estupefacientes, lo que tiene que ver con estudiantes psicotrópicos, tenemos que ver con el tipo de drogas de alucinógenos, estimulantes, las famosas drogas psicodélicas. Entonces, tenemos que poner lineamientos claros y restricciones para tal situación. Porque ahora cuando existía la tabla, había eventos sociales o públicos donde se podía consumir y se podía consumir con una dosis tope máximo que posesión. Entonces, no podía intervenir nadie. Entonces, ahora con todo esto, se puede hablar de que puede haber un freno en la que se ha disparado el consumo de drogas en el país. Doctor Camino, y si esta tabla se echa abajo y si comienza recién a establecerse programas de información, de prevención, ¿no se cobra el riesgo de que se permita la criminalización de nuevo? Lo que usted nos citaba, que vayan a parar junto a delincuentes que asesinaron o que cometieron un homicidio a quienes consumen drogas. ¿No se puede criminalizar y con ello vulnerar los derechos constitucionales? Eso fue lo que sucedió hace años atrás, hasta el, creo que fue el 2020, 2014 creo que fue, 2014, 2013, donde se instauró la tabla. Fue con la finalidad de no criminalizar a las personas dependientes o consumidoras de drogas. Pero esa información se tergiversó y a la práctica se les dio a otro nivel. Tal es así que por eso tenemos pacientes ni por eso damos la estadística, pero en el 2019 aumentó mucho más las emergencias psiquiátricas por consumo de drogas, o consultas por consumo de drogas, porque aumentó el consumo, no disminuyó. Entonces, ¿qué se hizo hace años atrás? Les voy a decir un poco de historia. Para evitar la criminalización de las drogas al consumidor, tiene que existir unas buenas evaluaciones y tiene que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública que sería el encargado de la prevención, control y regulación y tratamiento de las personas por consumo de drogas. ¿Qué se tendría que hacer? Y puede ser que cualquier persona que ande con cualquier cantidad sea arrestado y llegar a las instituciones carcelarias, buscar espacios físicos de las instituciones carcelarias para control interno de las cárceles y lo segundo, buscar protocolos y guías de tratamiento para evaluación a las personas prácticamente al momento de su arresto. Es lo que se hace normalmente para el consumo de alcohol. Una persona que tiene un accidente de tránsito le pronuncian que vamos a evaluar el consumo de alcohol. Entonces, ahí se puede calificar el grado de consumo de alcohol que tiene el paciente. Entonces, en base de eso será tipificado su delito. Doctor Camino, una ardua tarea le quedaría al Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con los programas para prevenir, para informar, acometer con mayor interés porque además es un mandato constitucional que las adicciones son un problema de salud pública y le corresponde al Estado ecuatoriano. En ese sentido, tendrán que implementar, usted nos hablaba, efectivamente, antes hubo el CONCEP, el Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, pero luego en el camino cambió, cambió desde el 2013 cuando precisamente en ese gobierno se determinó la implementación de la tabla de drogas. ¿Habrá que empezar en un nuevo proceso para esto? Sí, yo pienso que sí debería haber un nuevo proceso. Yo me he dado una recomendación que creo que la que yo la he vivido por tantos años debería nuevamente convocarse a mesas de trabajo, pero tiene que ser urgente para poder delimitar la acción de cada una de las unidades que estén interviniendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que el Ministerio de Salud no sea un ente central que controle todo, pero desrogando, recomendando responsabilidades a otras instituciones afines para que cada uno comience a ocupar el rol. Tenemos que comenzar ya en el proceso de prevención y nuevamente esa promoción masiva que se hacía hace años atrás sobre los efectos y los efectos adversos del consumo y las complicaciones por drogas. Entonces, desde ahí comenzar y buscar realmente qué instituciones tienen la capacidad para tratar personas con dependencias graves a las sustancias. Ahora tenemos una cosa muy grave en el país, por eso les decía, yo no deberíamos hablar de fármacos de dependencia, por favor, hablemos de polifármacos de dependencia, aquí en el país de todas las drogas del mundo. Tal vez así que habíamos visto que ya también hay consumidores de fentanilo en la costa, entonces estamos hablando de que son las mismas drogas que hay en todo el mundo y aquí en el Ecuador. Lo que hay que hacer es conversar con países que mantienen esta misma problemática de qué tipo de estrategias están utilizando para comenzar y implementar acá. Pero desde el punto de vista médico, que es mi especialidad, y desde el punto de vista del comportamiento y de la carácter de la persona, nosotros recomendamos que tiene que haber un equipo inter y multidisciplinario especializado en drogas para que ellos sean los encargados de ver los modelos o sugerir los modelos de tratamiento a implementar. No solamente hay la modalidad de comunidades terapéuticas, hay el modelo médico, hay varios modelos en el mundo, inclusive aquí en el Ecuador las hemos hecho por muchos años. Entonces, hoy actualmente debe ser considerado que sean evaluados primeramente las personas que caen bajo consumo de drogas, tiene que ser evaluado por médicos, tiene que ser evaluado por el proceso psicoterapéutico, el psicodiagnóstico que se llama, y el tratamiento modelo multimodal, es decir, con todas las especialidades que estén afín, para poder tener un acercamiento y tener una posibilidad y una característica importante que es el retorno de nuestros familiares o pacientes que retornen a la normalidad sin drogas. Muchas gracias al doctor Armando Camino por ilustrarnos en un tema de salud pública a propósito del anuncio de la derogatoria de la tabla de consumo de drogas. Como siempre, muy amable doctor Camino. Muchas gracias y gracias a la invitación, un tema muy polémico y creo que vamos a sacar una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado. Gracias. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Ocho, doce minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia para hablar de las primeras acciones y los primeros decretos del presidente Daniel Novoa, uno de ellos polémico, la designación de la vicepresidenta de la república para una misión en Israel, en donde hay un conflicto bélico y además la disposición para la reestructuración institucional de la vicepresidencia de la república. Dos invitados, el doctor Medardo Leas, jurista, y el doctor Arturo Moscoso, jurista y catedrático. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.